San Gumbiara y te va por encima de la cintura no te muevas más así que te va por encima del nivel esa mesa y tú te vas por encima de la cintura no te muevas más así que te va por encima del nivel y dicen que que no es un buen color ese movimiento bien y el que de que que si la siguiente deja casi muerto que facilidad mírala 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 San Gumbiara San Gumbiara y te va por encima de la cintura no te muevas más así que te va por encima del nivel San Gumbiara y te va por encima de la cintura no te muevas más así y esa muchacha y esa muchacha va por encima del nivel y dicen que que no es un buen color ese movimiento bien que 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 mire la cintura ahí puede que que sí muerto que que cuando hacia el huerto se muevas más así y stan gumbiara Cuando llegas al tiempo en San Juan, la gente pregunta, ¿qué es lo que llegas de San Bluquera? San Bluquera, tu movimiento, San Bluquera, tu movimiento, que me dejo con la lengua en la San Buera. ¿Qué es lo que llegas de San Bluquera? San Bluquera, tu movimiento, que me dejo con la lengua en la San Bluquera. San Bluquera, tu movimiento, que me dejo con la lengua en la San Bluquera. Bueno, 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 mira, yo quiero invitar a que se acerquen las muchachas que salen para allá. A que se sientan salando en guerra, de verdad. O me va allá, o por aquí, o por allá. Acércate, acércate, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡Que se suba, la que mejor baile! ¡La que mejor baile! ¡Que se suba! ¡La vamos a subir para acá, para que vaya conmigo! Yo quiero saber, si puede peñarte, si puede bacharte, a... 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 al piso. Yo quiero saber, si puede bailar, si puede peñarte, a... a... al piso. no quiero saber sin permitirme sin permitirme aterrizar 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 ¡Ay, cuando lo confiere! ¡Que cosa tiene la vida! ¡Que lo que no sabe lo que lo probando! ¡Que cosa tiene la vida! ¡Que cosa tiene la vida! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Que lo mejor que yo de todo se suba! ¡Van, van, van! ¡Van, van! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ahí va, 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 va! ¡Ay, vamos! ¡Que sea chica! ¡Ahora se vea! ¡Ven IoT, ven IoT! ¡Ey, ole, ay! ¡Ey, ole, ay, doy! ¡Ey, ole! ¡Ey, ole, y, ore, doy! ¡Vamos, que cosa quiere la vida! ¡Cosa tiene la vida! ¡Que cosa quiere la vida! ¿Qué pasa qué? ¡Vamos! 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 Sándome, 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, güey! ¡A tan fuera! ¡Eh, eh, eh! ¡A tan fuera! ¡Ah! ¡Eso sí que lo ha salido en Facebook! ¡Eh, eh, eh! ¡Y se lo ha salido en Facebook! ¡A tu abuela! ¡Eh, eh, eh! ¡Y se lo ha salido en Facebook! ¡Eh, eh, eh! ¡Está buena, está buena! ¡Está buena, gracias! ¡Ah, ah, ah! ¡San con pena! ¡A tu abuela!